hola chicos en este evento lo voy a invitar para los usuarios nuevos para que se registren en elección de vainas y tengan la oportunidad de ganarse en un iphone 11 participar es muy fácil para que ustedes se animen se deben de registrar en el lección de vainas con el link que está en la descripción del vídeo que es un link especial y ustedes van a tener la oportunidad de ganarse en un iphone 11 posteriormente deben de venir aquí a ese formulario y ustedes deben de enviar ese formulario para ustedes poder participar y bien de cumplir estas normas que me están diciendo acá en ese formulario que nos envía vainas este evento tiene que ver con vainas en español que son las cuentas que ustedes deben de seguir y el evento de la actividad dura desde el 20 de julio hasta el 14 de agosto o sea que hay mucho tiempo para que ustedes envíen el formulario y también para que verifiquen la cuenta ustedes tienen la oportunidad de ganarse en el iphone 11 o si ustedes no quieren el equipo para ustedes para ustedes ustedes pueden pedir el equivalente en bnb ya ustedes eligen y ustedes deben de enviar este formulario cuando ustedes se registren en elección de vainas pues es muy fácil simplemente correo electrónico el password y simplemente le dicen crear cuenta y la verifican que es muy sencillo verificar la cuenta y van a venir aquí a ese formulario y van a colocar el mismo correo con que se registraron en elección de vainas aquí ustedes deben de seguir a vainas en español en instagram en twitter y también en facebook que son estas cuentas aquí por ejemplo está en instagram que aquí yo lo estoy siguiendo también aquí en twitter también aquí lo estamos siguiendo y también aquí en facebook también para que ustedes lo sigan y estén enterados de las actividades que ellos realizan seguimos bajando y aquí les están pidiendo que ustedes deben de colocar el id de vainas entonces ustedes van a ir a su cuenta y aquí en la parte superior cuando pinchen acá van a colocar este numerito este número es el que identifica su cuenta y ustedes deben de colocar aquí por ejemplo cuál es su instagram para ustedes verificar de que ustedes si están participando que si están cumpliendo con la norma y simplemente le dicen enviar chao chao espero que les haya gustado y buena suerte a todos y y y y y y